La Subdirección Operativa de Servicios Públicos reconoce que el problema del tiradero de llantas en la capital sigue siendo un problema que aún no se atiende al 100%. Desgraciadamente sí, desgraciadamente sí, nada menos tenemos como ejemplo de esta temporada el arroyo seco, el arroyo seco que en un fin de semana retiramos 1.100 neumáticos, 1.100 neumáticos. Se buscan alternativas con el objetivo de hacerle frente a los neumáticos que son abandonados. En efecto, desgraciadamente ya el ciudadano utiliza estos canales como un lugar donde depositar sus desechos. Por ejemplo, para orientar a los ciudadanos, ¿dónde deben de llevar los neumáticos? Bien, tenemos varios puntos de tiradero autorizados que yo sugiero, ya sea a través del 072 o marcando directamente a servicios públicos y podamos indicarles el tiradero autorizado más cercano a su domicilio. Y sugiero hablar porque estos son muy dinámicos, es decir, tenemos la autorización en un mes y luego después ya no podemos depositar ahí. De manera que yo los invito a hablar con servicios públicos y les indicamos en el momento el lugar más cercano a su necesidad. Con imágenes y edición de Rogerio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.